Y tal como hacía referencia a esta nota que acabamos de ver, cómo Bolivia se viene proyectando en la región, cuál ha sido el crecimiento, los avances que ha tenido en estos casi 13 años de gobierno del presidente Evo Morales. Y para hablar de este tema, hemos invitado al diputado Franklin Flores para hablar acerca de cuánto ha avanzado nuestro país, cuáles han sido los logros de este año y de estos casi 13 años de gobierno diputado. Buenos días, un gusto. Diego, ¿cómo estás, hermano? Me gustó, buen día. Hablemos acerca de los logros que hemos tenido como país, es decir, somos de los países con las economías más sólidas de la región, hemos sido campeones en la economía sudamericana, un panorama distinto al que veíamos 14, 15 años atrás. Bueno, definitivamente el día de ayer hacía una evaluación, en todo caso antes de ayer el hermano presidente Evo Morales, conjuntamente con mi hermano vicepresidente allá en el trópico de Chachabamba, y donde han manifestado justamente 10 aspectos importantes, con 10 puntos resumidos. Uno de los aspectos fundamentales, como número uno, había planteado el crecimiento económico en Bolivia, que no hemos bajado del 4%, el crecimiento económico más alto de la región. Fíjese, creo Bolivia ha crecido el 2016 4,3%, 2017 4,2%, 2018 4,5%, 2019 se piensa que va a ser 4,3%, y es uno de los más altos. Bolivia sigue creciendo económicamente al margen del precio del barril del petróleo, al margen de muchas inclemencias económicas, o crisis económicos que vive en los países de la región, Bolivia sigue potenciándose. Claro, porque antes decían que si en Estados Unidos estornudaban, o si la economía estadounidense estornudaba, nosotros nos internaban de neumonía. Es más o menos lo que pasa en el Brasil, lo que pasa en la Argentina, economías que dependen mucho del mercado financiero internacional, que está en una crisis por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y vemos los resultados, profundas crisis, y nosotros seguimos estables. Bueno, absolutamente, y bueno, el día de ayer había una evaluación, el mercado interno, mercado externo, la redistribución de nuestros recursos, que la plata que se genera se distribuye a todas y todos los ciudadanos, y bueno, se invierten en el mercado interno, por ejemplo, gas a domicilio, es inversión interna, y el compañero que consume gas, también invierte, paga, y bueno, nuestra economía crece, y así sucesivamente. Otro de los aspectos importantes, es el crecimiento en el Producto Interno Bruto, subió a 40 millones, 40 mil millones de dólares, durante los 175 años de la vida del Estado Boliviano o de la República de Bolivia, creció el Producto Interno Bruto, alcanzó a 9 mil millones de dólares. ¿En el 2005 era eso? Hasta el 2005, de 2005 al 2018, hemos crecido a 40 mil millones de dólares, casi 31 millones de dólares hemos generado en estos, en este tiempo de 2005 a 2018, un crecimiento importante, un crecimiento que definitivamente se va a hacer. Más de lo que era. Cuatro veces, cuatro veces, pero claro, un gobierno que planifica, un gobierno que visiona, un gobierno que piensa en el país, que piensa en trabajo, en desarrollo, cosa que antes no ha sucedido, un gobierno que ya no se lleva la plata al auxilio, ya no se lleva la plata a sus cuentas privadas, de los ministros, o qué sé yo, a autoridades administradores de Estado, ahora un gobierno que prevé, y además precautora la economía boliviana. Fíjese, el otro aspecto era el aumento del ahorro interno. Los depósitos crecieron de 29 mil millones en 2005, a 174 mil, 953 millones, de 29 mil millones a 174 mil millones. Antes, obviamente la gente, los depósitos en los bancos, solamente tenía 29 mil millones. Ahora, los depósitos bancarios están en 174 millones, de bolivianos, en el año 2018. Creo que es uno de los aspectos importantes. Ahora la gente cree, ¿no?, en más ganancias y depositar a los bancos. ¿Cree? Tiene la posibilidad. Además de eso, además de eso, y creo que eso ya siente musculatura al Estado boliviano. Ahora, el cuarto elemento era las nuevas reservas de hidrocarburos. Las nuevas reservas de hidrocarburos, este último dato, bueno, la oposición reclamaba y decía que Bolivia no tenía reservas gasíferas, y nosotros lo hemos demostrado con papeles, documentos, estudios científicos, técnicos, que se ha hecho, que Bolivia cuenta con 10 TCFs, equivalente a 70 mil millones de dólares, 10 TCFs de reserva de gas. ¿Y para cuántos años se prevé? Para 15 años de vida. O sea, de aquí a 15 años está garantizado nuestra economía, con 70 mil millones, con las reservas de gas que teníamos hasta la fecha. Ahora, otro de los aspectos, el quinto elemento, la producción de etanol, impacto en la economía boliviana. Bueno, este gobierno, ¿no?, con un gobierno de decisiones, de decisiones, digo yo, porque son criterios del presidente Evo Morales que se impone, por ejemplo, en esta producción de etanol, convertir de alcohol en gasolina, ¿no?, producción en más incremento de la caña de azúcar, más empleo, invertir eso. Y en el sector privado, estamos hablando. Además de eso, del sector privado, sector público. No solamente eso, no hablamos solamente de gasolina, también del diésel, ¿no?, que de la soya en aceite, del aceite en diésel. pero cuánto había ayudado esto, disminución de la subvención de bolivianos, 143 millones de bolivianos año. Así vamos a ahorrar con la implementación de esta política, política educativa del Estado boliviano. Y además que se va a generar, como bien decía, empleos en el sector privado, es decir, toda la industria, la cadena productiva en torno a la caña de azúcar va a crecer en el país. Absolutamente, decíamos inclusive los datos que manejaba el Ministerio de Hidrocarburos cuando vino a la asamblea legislativa, generación de empleos, 27 mil nuevos empleos, empleos directos, empleos indirectos. Mayores ingresos en inversión privada, ¿cuánto invertirían los privados? En 1.600 millones de dólares, es un compromiso que ha hecho el sector cañero cuando se han sostenido reuniones con el presidente Evo Morales. Y además, inversión privada, mayores ingresos para IFBB en 2019, de por lo menos 358 millones de bolivianos. Entonces, creo que este tema de la aplicación de la implementación de los combustibles más amigables con el medio ambiente ha sido absolutamente importante. Dejar de lado los combustibles fósiles y renovar con combustibles que... Los biocombustibles, que es hacia donde camina el mundo. Absolutamente, exacto. Entonces, es uno de los aspectos que también el hermano vicepresidente el día de ayer manifestaba. Y en La Paz, como diputado paseño, nosotros estamos obligados, inclusive, a implementar políticas de siembra de la caña. La Paz tiene su ingenio a superar los a una ventura que también produce alcohol, por cierto, al margen de producir azúcar, no alcohol. Ahora requerimos mayores hectáreas de producción, porque todavía no estamos alcanzando al tope de producción en el departamento de La Paz. Ahora, inclusive, el gobierno nacional del presidente Evo Morales ha pensado para llegar al norte de La Paz en caminos asfaltados, caminos asfaltados, ¿no? Desde Caranavi hasta Ruronavaque, de Ruronavaque, el puente que une el del río Benis, Ruronavaque, San Buenaventura, y ese puente ya está concluido al 100%. La última inspección que hacíamos, por ejemplo, nosotros, ya estaba concluido ese puente, solamente falta inaugurar luminaria y así se inaugura ese puente. ¿Y cuánto beneficia eso? El movimiento en San Buenaventura y en el departamento de La Paz, que lamentablemente, bueno, el tema del asfalto, o sea, bueno, la empresa abandonó, pero ya el gobierno nuevamente está impulsando para la contratación de la empresa. ¿Cuándo se impulsa y despeja vuelo? ¿Y cuánta generación va a emplear para los paseños? ¿Cuántos compañeros cañeros? Ahora, la redistribución de las tierras del norte de La Paz, que es una de las políticas que también ha adoptado nuestro gobierno, y creo que ese tema de la política de la implementación de los biocombustibles crece, pero también en nuestro departamento. Otro de los aspectos ha sido la industrialización del litio. Ese, bueno, antes del litio lo han regalado a los chilenos. De eso, justamente, habíamos tenido problemas con el tema de Kiborax con el señor Carlos Mesa. Ese, todo se lo han regalado a los chilenos y los chilenos se lo explotaban nuestro litio. Y, bueno, estaba pensado así. Hemos recuperado, ahora hemos implementado, hemos invertido, el gobierno nacional ha invertido en cloruro de potasio casi 745 millones de dólares. Y esa, solamente una de las partes vamos a explicar. Por ejemplo, hablaban de la producción de 300 a 400 mil baterías de litio. Eso es fundamentalmente. Es uno de los aspectos, inclusive, de las muchas, de las seis elementos que se va a trabajar en eso, baterías de litio, mayor duración, autos electrónicos, etcétera. Ya tenemos un convenio firmado con Alemania y hay políticas implementadas. No estamos hablando de sueños, estamos hablando de hechos concretos reales que está pasando en Bolivia. Ahora, la baja deuda externa. sobre ese tema de la deuda externa, en reiteradas ocasiones se ha escuchado que la deuda externa de Bolivia ha crecido de manera exorbitante, es decir, que realmente debemos mucho dinero y que no tendríamos capacidad de pagarlo. De hecho, desde el año 2008 recuerdo leer twitters de Samuel Doria Medina hablando de que la economía del país estaba en un gran debacle, que venía la crisis. Diez años después sigo esperando eso, pero hablan respecto a la deuda que es, ha crecido demasiado. ha crecido la deuda pero también ha crecido nuestro capital. Ayer el hermano vicepresidente explicaba muy facilito. Si una persona tiene un capital de mil bolivianos, decía, su deuda era quinientos, quinientos bolivianos. O sea, el 50% de su capital era deuda. Ahora, el ciudadano, ese ciudadano que tiene mil ya tiene cuatro mil de capital, pero su deuda ha subido a novecientos bolivianos, de quinientos a novecientos, pero ya su capital ya no es poco, su capital ha crecido a cuatro mil. ¿En porcentajes cuánto es? Veintidrés por ciento. Antes, ¿cuánto era el porcentaje de deuda? De deuda, el 50%. Del 50% hemos rebajado el porcentaje de deuda al 23%. Es un país solvente, un país que es sujeto de crédito. Antes, inclusive, el país estaba en la lista roja, los países rojos, la lista roja que no podían prestarse del banco. Si pasa del 50%, bueno, ya no es sujeto de crédito. Es como un banquero. Cuando usted va a prestarse al banco, te dice, primero pregunta, ¿con qué vas a pagar? ¿De dónde vas a pagar? ¿Eres solvente o no eres solvente? ¿Cuánto de capital tienes? ¿Con qué garantizas tu deuda? Y bueno, si vos muestras los documentos y eres sujeto de crédito, te presta el banco. Y si no eres sujeto de crédito, pues, señor, no te puedo prestar. Dice, finalmente te prestas hasta este punto, luego ya no tienes más. Pero claro, como Bolivia, ya es sujeto de crédito, tiene su capital, tiene su dinero, tiene su plata, entonces, los organismos internacionales, los bancos internacionales, pueden prestar. Ahora, ¿para qué? Eso es la otra diferencia. ¿Para qué nos prestamos ahora? ¿Para qué se presta el Estado? Inversión. Antes, ¿para qué se prestaba? Para sueldos, para aguinaldos. Ahora ya se presta para inversión, caminos, carreteros, empresas públicas, por ejemplo, el teleférico. No se ha prestado para el teleférico. Y entiendo yo que el teleférico ya está pagando su deuda. Paga su deuda y sigue generando recursos para el Estado boliviano, ya un capital aparte. Ya casi 200 millones de personas se han trasladado en el teleférico. Imagínese. Entonces, ahora se presta para inversiones, ¿no? Dobles vías, caminos que conectan departamentos, provincias, sectores productivos, sectores que vuelven la economía. Bueno, para eso nos prestamos y ya no estamos como endeudados solamente por sueldos y salarios. Bueno, otro de los aspectos importantes, el principalmente manejable, el octavo, incremento de la energía renovable. Bolivia, nuestro gobierno nacional ha impulsado la implementación de plantas eólicas y geotérmicas. O también, yo diría, inclusive, las plantas hidroeléctricas, que muy poco los gobiernos de derecha han pensado en eso. Nosotros, por ejemplo, en La Paz hemos pensado en una planta enigillas, una planta hidroeléctrica que vamos a generar energía eléctrica del impulso del agua, de las represas y esas represas que no solamente, bueno, servirá pues para solamente generar energía eléctrica, servirá para consumo u otros aspectos de riego, no sé qué sé yo, pero se genera a partir de ahí. Ahora, hemos, hemos eólicas, plantas eólicas hemos construido, ¿no? Con turbinas, con turbinas, genera energía eléctrica. Veíamos en películas. Obviamente. Pero el Estado boliviano ha pensado en eso y está pensando en eso. Con eso, abastece la soberanía en energía eléctrica y, bueno, ya trabaja para exportar energía eléctrica, inclusive. Antes no teníamos capacidad de exportar, no teníamos capacidad de exportar energía eléctrica. Apenas abastecíamos el consumo interno del Estado boliviano y eso todavía había un certo déficit, ¿no? Ahora ya no, no sobre energía eléctrica, pero también estamos pensando en exportar y vender esa energía eléctrica. Entonces, creo que uno de los aspectos importantes que se manifiesta ahora. Bueno, de hecho, en el primer trimestre del 2019 se tiene previsto ya empezar a vender energía eléctrica a la provincia del norte argentino, a la provincia de Salta. Entonces, ya es algo que era impensable antes. Absolutamente. Estábamos inclusive pensando en llegar a producir a 3.000 megavatios ya a corto tiempo, ¿no? Y, bueno, el consumo boliviano no llega ni a 2.000 megavatios. No llega ni a 2.000 megavatios. Entonces, creo que es uno de los aspectos importantes que el presidente ha pensado. El noveno punto es el crimen de los ganes del sector privado. Ha ganado desde 2005 hasta la fecha casi 30.000 millones de dólares. De, que anteriormente el sector privado tenía una ganancia de 6.000 millones, ahora gana 30.000 millones de dólares. El sector privado no solamente ha ganado el Estado boliviano, no solamente ha ganado el sector, bueno, agropecuario, el hermano campesino, indígena, el hermano productor, no. También el sector privado. Los empresarios han invertido y han generado su ganancia. Y hemos calculado, según los datos del Ministerio de Economía, son 30.000 millones de dólares. Otro de los aspectos últimos, el tema del crecimiento en la agricultura. Ahora, mayores hectáreas cultivables, mayores tierras con riego. Claro, el gobierno nacional ha implementado programas, programas de riego en el altiplano, en los valles, fundamentalmente, para mayor producción, seguridad, soberanía alimentaria. ¿Eso qué significa? Mayores ingresos al hermano productor. El gobierno ha implementado, este último, ya acabo con esto, este tema, de los 5 millones, aquí en La Paz, 5 millones por municipio programa mi riego. ¿Eso qué significa? Que el hermano alcalde tiene que invertir en riego en los diferentes municipios, comunidades, para que esa comunidad ya no solamente espere la lluvia, no esté en la propiedad de la lluvia, ahora puede regar y producir mucho más. Entonces, también se ha hablado, por ejemplo, de más hectáreas cultivables. Estamos, bueno, nuestra meta final es seguridad soberanía alimentaria, que Bolivia se abastezque con todos los productos. Y al margen de eso, también el Estado boliviano, pensando en las hermanas y hermanos bolivianas, además para reducir la pobreza, ha pensado en implementar el Seguro Universal de Salud. Con la creación de nuevos hospitales, la generación casi de 8 mil nuevos empleos, eso según los datos. Pero el Seguro Universal, ¿a quién le sirve? al hermano gremial, al hermano transportista, al hermano campesino productor, el hermano que, bueno, no tiene probablemente una fuente de empleo formal, como es un servidor público o trabaja en algún sector privado. Es un comercio informal o finalmente comercio independiente, Seguro Universal. ¿Cuánto se invierte? 200 millones de dólares. Una de las políticas que, bueno, que ahora son rechazados por algunos médicos, pero nosotros, nosotros decíamos desde nuestra federación de la provincia de la solución 18, de la provincia de Roma, decíamos, defenderemos, vamos a defender, porque había llegado casi a 5 mil, 5 millones de personas que va a beneficiar. 51% de la población que va a haber beneficiado. Bueno, son logros que este año se ha ido implementando y, bueno, esto no es una improvisación, esto viene de un plan, plan a corto, mediano y largo plazo. Ya sabemos cuánto vamos a hacer de aquí a 5, 10 años, 20, 30, 40 años. Y hacia dónde hay que ir. Diputado, ya para terminar, así, cortito, en 30 segundos, muchos aciertos del gobierno, los errores. Bueno, en errores, creo yo, es radicar el tema de la corrupción, uno de los aspectos fundamentales que se trabaja, no solamente en el gobierno nacional, tiene que ser implementado esto en toda la estructura del aparato estatal, no es enraizado a nivel nacional, departamental, municipal, son los aspectos, creo que hay que seguir trabajando, a pesar de que hay leyes duras, pero eso no es suficiente, de corrupciones muy grandes, nos decían, el presidente decía a microcorrupciones, pequeñas corrupciones. Entonces, bueno, esperamos mejorar eso. Yo veo, por lo menos, identifico ese aspecto fundamentalmente. diputado, muchas gracias, que sea un gran año. Igualmente, hermano. Diputado Franklin Flores, haciendo una evaluación respecto a estos 13 años, casi 13 años de gestión del presidente Evo Morales.